Quisiera abrir lentamente mis penas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy así, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los paisajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. ¡Qué breve fue tu presencia en mi hastío! ¡Qué tibias fueron tus manos y tu voz! Como luciérnaga llegó, tu luz y disipó, la sombra de mi rincón. Y me quedé, como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy así, perdido en la soledad. Sombras nada más, sin ver que estoy así, perdido en la soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los paisajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre mi amor y tu amor.